Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas, Voz Deportiva. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a una nueva emisión de Voz Deportiva acá en la noventa y dos punto cinco lunes veintidós de febrero ya comenzando prácticamente la cuarta semana. ¿Qué pasó? ¿Me qué pasó? A ver, tíreme, tíreme el tiro de febrero. Dije este febrero. Dije febrero, o te quiero salir de vacaciones, ya, bueno, como uno viene llegando, me pongo un poco envidioso, pero. En este veinte, veinte. Por supuesto, de este dos mil veinticinco, dijo. Se levanta la bandera de la posición de adelanto. Ah, por su vez, todavía se va a dar con cinco minutos acá en el estudio número uno de Radio Bonita, Paula Jara, que más acá en el sector sur de Rancagua y presento de inmediato a quienes están acá en la en la banda de voz deportiva. En primer lugar, ¿Cómo estaba un balón? Víctor Torres, bienvenido a su programa. Hola, muchachos, bien, contento, contento de una nueva semana, con nuevas noticias, nuevas expectativas que se van generando en torno al capo de provincia, así que contento, contento compartir también con cada uno de los que estamos en el panel el día de hoy. Sí, ¿Conversó con el gerente el viernes? Sí, no, el gerente nos tardó bastante bien el viernes, así que. ¿Llegó acuerdo en tu aspecto? En todas, sí, falta un, no estoy de acuerdo en una coma, pero se puede interpretar, da para la interpretación. Ah, perfecto. También presentamos a el hombre que viene del más allá, pero está acá. ¿Cómo está, Varguita? Bienvenido, la ribosa, acá en voz deportiva. Hola, Jaime, hola, Víctor, hola, Tito, también. Eh, me da excelente, va muy bien, tranquilito de vacaciones, cambiando el calor, sí. Oye, treinta y ocho, treinta y nueve grados. Treinta y nueve grados, y eso que uno se viene en bicicleta, yo al menos me movilizo en 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 bicicleta como medio de transporte cuando ando por aquí, eh, y aún así siempre el el viento refresca, pero el el qué manera de rebotar el calor contra el pavimento, de repente cuando te toca quedarte parado en un en un semáforo, en algún cruce, ahí se siente. Treinta y cinco coma cinco marcó delante el termómetro del vehículo. Fuerte, fuerte, pero contento de estar aquí, así que vamos a darle a conversar en celeste. Perfecto, y un hombre que andaba de vacaciones y que vuelve a este programa después de haberse tomado un un periodo de relajo, de desconexión total, eh, un hombre que viene acá a a darle con todo, don Héctor Tito Guerrero, ¿Cómo estás, Tito? Bienvenido, con un look de de vacaciones, usted todavía, ¿Ah? Llegó muy pronunciado. ¿Qué tal Jaime y a todo el equipo? Sí, contento, a mí me gusta el calor, ¿Ah? Yo soy fanático del señor Sola, así que fantástico, ojalá que haya. Estamos en el sauna hoy. Estoy fantásticamente contento, y aparte que, fíjate, estábamos conversando fuera de micrófono, Jaime, es tema de pauta, por supuesto, ocho contrataciones en un mes, ¿Te acuerdas cuando conversábamos con Calandria acá en estos micrófonos? Sello siete, dijo. Claro, y gestión se ha efectuado, se ha movido, todos nuestros amigos que están en la conmoción colectiva, los que van de regreso a sus casas, los que están trabajando, también los que nos siguen a través de la noventa y dos punto cinco, y también triple doble B bonita FM punto CL. La noticia del día, Diego Buonanote llega a reforzar la celeste, Diego Mario Buonanote Rende, treinta y cinco años de edad, ser jugador oriundo de Santa Fe de la República Argentina, llega a O'Higgins luego defender la camiseta de Unión La Carrera en la temporada dos mil veintitrés, el jugador argentino con nacionalidad chilena, ya doble nacionalidad, debutó tan solo diecisiete años en River Play, también en el año dos mil seis, pasos por el Málaga de fútbol español y el Granada, también por el Pachuca de México, también por el Quimmes de Argentina, AECA, Atenas de Grecia, Universidad Católica, Sporting Cristal de Perú, y también Unión La Carrera, su último equipo. El futbolista se ha consagrado campeón en doce ocasiones, su primer título fue junto a River Play en el año dos mil mil ocho, y también obtuvo la medalla de oro en la selección subvenida de Argentina, en los Juegos Olímpicos de Pekín dos mil ocho, también en Católica, fue campeón en varias oportunidades, y también ganó la Supercopa de Chile. Tito, opinión sobre Diego Mario Buonanote. Estamos en presencia naturalmente del jugador de más currículum que tiene Ginster Rancagua, del mejor prestigio, mejor trayectoria, eso es una cosa, perfecto, conocido por todos. Ahora, el otro es el momento, la actualidad, el instante, cómo está el hoy de Mario Buonanote, eso habrá que ver en el desarrollo de las fechas, pero a mí me parece que es un aporte absoluto a una plantilla de Ginster Rancagua, es un hombre experimentado, treinta y cinco años ya, visto, o sea, absolutamente conocedor nosotros de él y el del fútbol chileno. Es un refuerzo probado, como se dice. Exactamente, exactamente, ahora vamos a entrar en esa cuestión del refuerzo, de incorporación, ese detalle tan fino de casi de castellano, del lenguaje, pero yo yo creo que Buonanote es un aporte a al plantel de Ginster Rancagua. La mejor versión de él naturalmente fue hace diez años, pero tenemos que ver la realidad celeste, O'Hins contrata lo que puede, pero en este, en ese estándar, yo apruebo absolutamente a Buonanote. Perfecto, si consideramos Varguitas ahí, José, Pepe, respecto a Buonanote, puede hacer un buen triángulo con Sarrafiore, con Ravelo, también sumar a eso a Maturana, o sea, O'Hins de mitad del campo hacia adelante, lo que es creación, no estaría al debe en esta temporada. Eso es un apunte bastante interesante el que hace Jaime, porque de hecho es un jugador polifuncional de la mitad de la cancha hacia arriba, se había hablado mucho desde la oficina técnica que se está buscando para completar la plantilla, dos extremos, uno internacional y uno chileno. En el caso de Mario Granote, él cuenta con nacionalidad chilena y puede perfectamente cumplir ese rol de extremo, o bien, cierto, retrasarse un poquito hacia la línea de los volantes en labores de creación, inclusive también puede jugar como segundo delantero, en caso que se opte por esa formación. Es un jugador que tiene un pie bastante educado, es un jugador como bien apuntado a Tito con mucha experiencia y es un jugador que yo creo que algo que he leído en comentarios, en redes sociales, cierto, de páginas de seguidores de Higgins, hay bastante buena opinión respecto a él, principalmente por el por el currículum y por los galones que tiene que lo anteceden y que le dan confianza al hincha Rancahuino de lo que podría ser su rendimiento en el club. Perfecto, Víctor, tú estuviste en Argentina cuando debutó Buenanote, estabas allá. Sí. Se generó una expectación terrible cuando después tuvo lamentablemente un accidente en su momento, el tipo maduró, creció, se hizo futbolista profesional después de una tragedia que vivió en en un momento de su vida, pero siento que él ya llega con porque las declaraciones después las vamos a escuchar que dio hoy, se nota un tipo completamente maduro y que viene realmente y la tiene clarita. La tiene clara porque también no hay que leer la trayectoria que tiene, ya el extranjero, México, Argentina, España, ¿no es cierto? Portugal, por lo tanto, Portugal no. Grecia. Grecia. Ya sabe lo que tiene que decir. Yo creo que a mí me hubiera gustado más que Buenanote, sí me hubiera gustado un externo, un puntero, puntero, puntero. Yo creo que O'Higgins no alcanza con algún u otro refuerzo el acuerdo y y Buenanote, si ya está Rabelo, está Sarrafiore, habrá sido el que O'Higgins realmente necesitaba, quitándole mérito, por supuesto, de la contratación. Me hubiera gustado, sí, un extremo por cualquiera de las dos bandas para que de otra forma también veamos el equipo desplegado en toda la cancha, porque tampoco no O'Higgins, al no tener un experimentados jugadores por las bandas, está constantemente reciclando alguno que quizás tira o no tira por la banda, le tira o no le tira, digamos, el juego por las bandas. Y en definitiva también vemos la precariedad que hemos visto también en el juego que O'Higgins ha planteado por el sector de la cancha que acabo de nombrar. Entonces, yo no quito el mérito a Buenanotte, creo que sí, en duda puede ser un aporte, pero me parece que O'Higgins sigue estando al debe por las bandas. Pero sí, pero agregando lo que dice Víctor, yo emito un concepto que creo que no le va a gustar a Buenanotte, pero yo no lo veo titular. Yo también. Yo lo veo como una excelente incorporación al plantel. Yo lo veo como una excelente alternativa cuando el técnico mire la banca y quiera hacer algún cambio, alguna metamorfosis, algún... Cambiar el ritmo. El ritmo, meterlo a mediocampista, puntero. Yo lo veo más en ese hábitat que un titular indiscutible. Por una cuestión también de dar y bien sabemos que no, que no, no es un tipo de vuelta, no, no está para noventa minutos, por lo menos lo que yo advertí en Calera, que fue su último equipo, pero para plantel, para la banca, magnífico. Claro, porque podría jugar en esa línea, podría jugar con una línea de tres, y con Octavio Bianchi o Arnaldo Castillo en punta en un momento determinado, Víctor, si te cuenta, Buenanotte por derecha, Sarrafiola centro, Ravel por izquierda, y y y y sin externo, se puede decir. Sí, por eso insisto, yo creo que si, a ver, si nadie va a discutir que tiene un pie educado, ve espacio donde no, cualquier jugador lo ve, eso ya lo hemos visto, pero no es, no, no es, digamos, lo que el club estaba expresando, que está buscando, ¿cómo se llama? Punteros. No, no, no es, no es. Ya, por más que digan, no, que no, si juega por la banda, sí, pero treinta y cinco años con, ¿a quién te va a llevar? ¿A qué lateral te va a llevar? Y en ese ámbito, Vargas, quería también, en este caso, preguntarte, ¿debería llegar un puntero? O mixto, se puede decir, por ambas, por ambas, porque hay punteros que juegan por ambas bandas, o sea, pero, ¿crees tú que falta ese jugador que pueda marcar la diferencia de tres cuartos en adelante en O'Higgins? Porque al final, uno puede pensar que O'Higgins va a jugar con línea de treca, a lo mejor juega con dos laterales volantes que suban, que puede ser el Toño Díaz, el Pitu Contrera, o en un momento Torrealba, capaz que juegue a Moisés González al medio, como jugó las últimas dos o tres fechas con Asconzabal, pero ¿sientes tú que falta un puntero de categoría innato ahí, en esas posiciones? Yo creo que sí, o sea, con esta contratación, yo creo que yo siento que es un jugador que, claro, no destaca por su velocidad, y en ese caso, bueno, sería, si es que llega a actuar, digamos, hacia una banda, probablemente no le toque a él ser el jugador que tenga la responsabilidad de de explotar esa banda, digamos, o sea, probablemente por la otra orilla se explote más, y se dé como esa esa variante, digamos, incluso tal vez se podría potencialmente cambiar de orilla, en el fondo, sería extraño, como bien dicen ustedes, claro, que se usen las dos bandas, si es que él está ubicado en una, porque claro, no es un jugador que destaque por su explosividad, pero saca el corno y lo que sea, claro. Aquí en el programa se emitió un concepto muy moderno que es pie educado, esto es para pelucer un ratito, ¿qué futbolista tendría el pie maleducado? Juan Fuentes. Cristóbal Castillo, es decir, puro corazón, puro corazón, puro corazón, puro corazón, puro corazón, puro corazón. Puro corazón. ¿Cómo no te apaginarlo en el relato? Sería como el tractor, no el que tiene turbo, el que llega de la zona, el de la zona, el de la zona, el de la zona, el de la extranjera. Uno siempre dice, no, pero tiene un corazón, un despliegue, eso significa que el tiempo está ínicamente. Y la rellenta a la que te criaste. Cuando uno presenta la palabra de la familia, y te dice a uno, ¿cómo es? Simpática. Buena persona, tiene que ver con un letero, soy buena persona. También, ¿cómo estuvo el partido? Un partido muy táctico. También se suele decir cuando un partido que no luce mucho. O duelo de estrategas, él también. Claro, por supuesto, así que saludamos a todos nuestros amigos, a los que están en vivo y en directo con nosotros, también recuerden, ojo con algo, que pueden escuchar todos los programas de Voz Deportiva en YouTube, en la página de YouTube de Voz Deportiva, pueden ahí escuchar los que ocurrieron, los que van a ocurrir también, así que no se preocupen, ahí estamos en distintas plataformas, también en Twitter, en Instagram, también en Facebook, para ir cerrando el tema, Buena Nota, y antes de ir también con nuestros auspiciadores, Víctor, dedo para arriba o dedo para abajo en esta contratación por Higgins. Ese independiente que a lo mejor falta un puntero, a lo mejor que que falta algún tipo que vaya por una, por las, por ambas bandas, o por una orilla, dedo para arriba o dedo para abajo. No, dedo para arriba, yo creo que igual le coloca, le da como, a pesar de, como acabo de decir, no estoy discriminando nada a Buena Nota, creo que también se necesitaba un jugador también de peso, un poco más también, cuando hay que entrar a la cancha, calmar, creo que Buena Nota también puede generar algo ahí en el plantel, que eso también es importante, que creo que faltaba también en el actual plantel de Higgins. Y en ese. Ese jugador que hasta el árbitro lo ubique, ¿Viste? Sí, por supuesto. Que hasta lo mejor con alguna palabra. Sí. Eso te va a decir. Esos pequeños detalles que va marcando la diferencia. Eso te iba a conversar, Tito, respecto a ese tema. Desde tu punto de vista, ¿Sientes que Buena Nota fácilmente podría ser un líder en el medio campo? Un tipo que va y va a hablar de frente al árbitro. Un tipo que si tiene que parar y poner el juego al ritmo de él, lo va a llevar. O sea, es un tipo que tiene un carácter y que tiene, desde mi perspectiva, la edad y todo, y que si viene a demostrar, independiente que dicen, oye, Buena Nota puede llegar a tres o cuatro años atrás, lógico, o sea, también a lo mejor todos los jugadores puede llegar a tres o cuatro años atrás, pero las condiciones son otras, el tema económico otro, pero siento sí que el tipo tendría que, en un momento, cuando es como cuando dicen, oye, cambia de partido. Yo creo que por ahí puede ser. Sí, y también ganas una expectativa de que el fútbol chileno se perdió un poquito, que es el tiro libre. Mira, algo tan... Esto también normal, tan básico, porque se le pega poco a largo, y este muchacho sí se atreve a ese de larga o media distancia, así que yo lo pruebo absolutamente, pero como decía Víctor, tenemos que estar conscientes de que no es un tipo que te dé vuelta, no es un puntero que llegará a última línea, no sé. Pero la gente, ¿le gustaría al hincha arranca huyendo a ver a Buena Nota? Podríamos hacer esa pregunta. Sí, mira, fíjate. Vamos a hablar con el elito. Por lo menos algo te va a mostrar, alguna cosita, algún túnel, una cachaña, algo... Algo diferente, ¿eh? Claro. Un comedia de la canción del Puma Rodríguez, un toque locura, alguna pasión oculta, algo que aunque no sea verdad. Ojalá que sea, perdón, ojalá que sea eso, Tito, porque al final, si te acuerdas tú, en los noventa, siempre había uno que uno... El chiche, el chiche. Que uno iba a... Apagaba la entrada para ir a ver alguna carabona del Vichibor y el pase lindo del Pestaña Díaz, la la gambeta excelente, el lebre de Riveros, algo iba a saber. Claro. Y en ese ámbito, eh, Barguita, deo para arriba, deo para abajo, ¿lo pudiste ver en algunas fotos? ¿Cómo se ve físicamente? ¿Crees tú que independiente que haya llegado con de retraso la temporada, el tipo viene desde mi perspectiva, lo veo diez puntos? Sí, no, se ve bien, se ve bien y, eh, ojo, que quería hacer un apunte respecto a Simón Contrera. Simón Contrera era un jugador que, que por lo general tiene esta, eh, en el papel, ¿cierto? Eh, te cumple el rol de extremo o de lateral incluso, como que te puede cubrir la banda completa. Eh, podríamos apuntar a que tal vez su posición más probable dentro de la cancha va a ser la de extremo, considerando que como, como bien estamos comentando, digo, bueno, no tenemos un jugador que se caracterice por estar abierto, tal vez esa responsabilidad le toque suplirla a él. O sea. O sea. O sea, puede ser el tándem, por derecha. Claro, o sea, de hecho, es más probable que lo veamos de la mitad de la cancha hacia arriba, que como lateral, que una posición que también le tocó cubrir cuando jugaba la temporada anterior en Magallanes. Sí, ojo con nuestro relator Joel Rodríguez dice, dedito para arriba, dice. Sí. Para Buenanote, ¿eh? Saluda a Joel, gran tipo, Joel Rodríguez. Respecto a ese tema también, fíjate que mira, podríamos estar hablando como un tándem, Buenanote, Pitu Contreras, y por el otro lado, un tándem, Rabelo, Toño Díaz, o sea, podemos ver ese tándem también ahí. Si lo llevas a un concepto muy simple, muy simple, un gallo buena para la pelota, ¿ah? Que este, esto es, nunca va a dejar de ser un juego, y se agradece a los que tienen talento, lo que tocan mejor la pelota que otros. Así que, por lo menos, añades al plantel un tipo que, hasta los entrenamientos con la pichanga la hacen entretenida, o algún baby, algún picado, como dicen los argentinos, pero naturalmente todo esto hay que verlo en terreno, reitero, yo creo que es un aporte interesante para el plantel, para el plantel. Oiga, vamos a saludar. A pesar que, bien sabes tú, Jaime, que algunos dicen que el, en poco, tiene carácter, que no pesca nadie, que, 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 que que, 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 que collar de melones. No, no, no. Pero aquí no necesitamos jugadores simpáticos. No, 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 para padrino matrimonio. No, acá no pueden bien. Aquí necesitamos padrino bautizo. Necesitamos que el tipo vaya para adelante. Como delante, usted mandó un video muy bueno de Michel, el director técnico de Granada. Que bueno. Vayan para adelante, vayan para adelante. Cuéntalo tú, Jaime. ¿Quieres un video de qué se trataba? Sí, lo que pasa es que hay, eh, el, Michel, en este caso, eh, el director técnico del equipo. El Girona. El Miguel Ángel Sánchez Muñoz. El Girona puntuó el fútbol español. El equipo sensación del fútbol español. Claro, claro, Girona que es también en una parte, en una rama se puede decir de de lo que es el Manchester City. Eh, tiene un técnico que se llama Miguel Ángel Sánchez Muñoz. Y él, a sus jugadores, ¿qué sacas con dar el pase hacia atrás? Le dice. Si vamos hacia adelante. ¿Qué sacas con relantizar, relantizar, en este caso, el juego, si vamos hacia adelante? La pelota tiene que terminar en la línea de fondo contraria. Arriba del arco, por el costado, donde sea, pero tiene que terminar. Y eso es lo que tiene que buscar el fútbol moderno. O sea, un técnico que es joven, cuarenta y ocho años, joven, pero que eso es lo que queremos nosotros, y es lo que conversamos también en el WhatsApp de del grupo delante, que la pelota independiente de todo, hoy día se le pega muy poco al arco. Pero en un momento determinado, Víctor, hay que pegarle a media distancia y la pelota tiene que terminar, aunque sea afuera de los palos, pero hay que buscar. Eh, eso es lo que se echa de menos en el fútbol, pues sí, sí, bien, decía Tito recién el tema del tiro libre, ya casi nadie se atreve a pegarle al arco, imagínate cuando estás fuera de las dieciocho, fuera del área grande, porque como la gente no entienda. Con mayor razón, hay muchas veces que se propicia el tema táctico, ¿no? Que la banda, que ábrelo, pero si hay espacio, si hay espacio, hay que pegarle al arco. En los que dicen, ¿cuántas veces vimos que lateralizar, lateralizar, va por Castro, se devuelve, para Ravelo, para Moya, vuelve a Diego González, Diego González, Torrealba, Torrealba, vuelve, no, es que párenla, pues sí, aquí hay que pegarle al arco. Y ahí yo creo que ese video, por eso le decía yo a Tito también, mandémoselo a González, pues si hay un momento que el técnico, en entretiempo, yo la otra vez le decía a Jaime, yo a Marín, soy el técnico, lo llamo al entretiempo, tres cachamal, como decían en el colegio, usted le tiene que pegar tres veces al arco por tiempo mínimo. Y cuando le empezó a pegar Marín, y le empezó a pegar Marín de afuera, empezó a hacer goles. Entonces, hay un recurso que a veces los jugadores, por asegurar el balón, por no perder posibilidad, se pierde lo más lindo del fútbol, que es la improvisación. Y fíjate que eso pasa regularmente cuando Higgins ataca a Vargas de sur a norte. A veces la la misma tribuna ande, o la misma marquesina, pégale, 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 y el pase lateral, pégale, pégale, y el pase lateral. Entonces, eso me parece bien de buena noche. Fíjate, antes de ir contigo, Orguita, la Camila Serené, nuestra colega, nuestra compañera, dice, buen programa, compañero, acá estamos escuchando con la Agustín, así que, está guaguateando a todo, Cami, disfruta tu momento con tu bebé, así que te mandamos muchos besos, muchas gracias, y guaguatea, de seguro de estar la 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 guaguita en esta época, está una patita pelada, y uno, si está, hubo un gusto. Juegos Rodríguez, de todas las contrataciones, la mejor ha sido la de Pitu Contreras, y Hardy Martínez, especialista en el fútbol argentino, dice Hardy. Aquí dice Hardy, con el santo argentino, eh. Da lo mismo la edad de Buonanote, viejo, y todo, fue figura en calera contra Higgins, acá en Ranca, guay, esa es la opinión, de todos, eh, nuestros compañeros también, y quienes están presentes a través de distintas, eh, plataformas, antes de ir con nuestros, no, ¿estamos listos? Sí, vamos, sí, nuestro productor me dice deo para arriba, vamos con nuestros anunciantes, y volvemos con el segundo bloque, acá, en la noventa y dos punto cinco, somos Voz Deportiva. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú me escuchas, Voz Deportiva. Diecinueve horas con treinta minutos, y estamos de vuelta, sí, lunes veintidós de enero, ahora sí, lunes veintidós de enero, no, veintidós de febrero, ni siquiera, ni que estuvimos empezando el festival de viña, lunes veintidós de enero, y estamos de regreso acá en Voz Deportiva, recordar a nuestros amigos, que saludar a todos los que sintonizan la noventa y dos punto cinco FM también, y triple doble B bonita FM punto CL, no olviden ahí coordinar su CarPlay, su Google Play, ahí en la radio también, y nos escuchan en todo Chile y el mundo. Tito, ¿tiene algunos mensajes por ahí? Sí, en el cargo de nuestra gerencia, quiero saludar afectuosamente a don Marcos Yáñez Langer, fíjense que gestió la automotriz, ahí en Alameda, cero doscientos catorce, tú entras caminando y sales manejando. Manejando, así que fantástico, vamos a estar conversando paulatinamente con Marcos Yáñez Langer, así que saludos para él ahí en Alameda cero doscientos catorce, y un buen amigo común, que es don Walter Céa, nos está escuchando en este momento en la piscina, en una piscina en Pucón, escuchando radio en Pucón. Ah, qué buen. ¿Qué te parece? Fanático de Gínez de Rancagua, hombre de Rancagua que está allá en Pucón disfrutando de sus vacaciones. ¿Usted vivo por allá? Sí, sí, estoy ahí. Tomando solcito. Tomando. Oh, qué amigo, en los lados. Saludos para Walter, que fanático del programa. Qué bueno. ¿Ya ha probado algo de jabalí por allá, Tito? Ah, todos los días. Ah, wey. Quedamos esperar más de Tito. Todos los días, no hay aquí les traje a todos ustedes. Ah, por supuesto, también te pueden llegar los souvenirs que trajo Tito por acá. Muchachos, amigas y amigos, O'Higgins tiene ya confirmado, en este caso, los amistosos, que jugó el día sábado, vamos a hablar de inmediatamente, ante Deportes Santa Cruz, que empató uno a uno en el Monasterio Celeste, también el sábado veintisiete, el partido que viene en las cisternas, Palestino O'Higgins, después el tres de febrero, O'Higgins, Deportes y Quique en el Monasterio, y la noche celeste será, por confirmar, frente a Magallanes, todavía no hay fecha, pero por confirmar. El sábado recién pasado, la práctica de fútbol se dividió en dos tiempos de treinta minutos, y uno de veinte minutos. El gol rancaguino fue hora de Simón, el Pitu, Contreras, una de las contrataciones para esta temporada mil veinticuatro, O'Higgins, uno, Deportes, Santa Cruz, uno, voy contigo, Varga, algunos ya estaban matando, ¿Cómo podíamos empatar con Santa Cruz? Sí, es el primer partido del año, o sea, pongamos la pelota en el piso también. Sí, no, por supuesto, yo creo que es una pronte que, de hecho, el formato del partido ya te lo dice todo, o sea, cuando un partido de fútbol se ha jugado con dos tiempos de treinta minutos y uno de veinte, algo característico, típico, propio de de la pretemporada, ¿Cierto? Muchas veces, inclusive de un tiempo a otro, cambian las alineaciones de los equipos por completo, entonces los jugadores no tienen tanto la posibilidad de generar estas sociedades, ¿Cierto? O estas combinaciones, estas triangulaciones, porque recién, recién se están conociendo, así que, como un parámetro para que los jugadores tengan cierto, un atisbo, una pequeña muestra de lo que va a ser la competencia, está bien, para que vayan ganando ritmo, vayan sumando distensidad, eh, y el y el rival es un rival que aporta, sin lugar a duda, es un rival que, como comentamos en algunos programas de la semana pasada, también, en cuanto a calendario, eh, también empezó su pretemporada, eh, en una fecha relativamente similar, entonces, si uno ve cargas de volumen e intensidad, eh, está en un nivel más o menos parejo, entonces, en ese sentido, es un, es una buena, una buena experiencia, digamos, para que los jugadores vayan sumando minutos. Y en ese ámbito, te quiero preguntar, Tito, fíjate, Cogí y juega con Santa Cruz, un equipo de la primera vez, después el próximo sábado juega con Palestino en la cisterna, de seguro en la cancha dos, y después viene Iquique, otro rival de primera que viene a jugar acá al Monasterio Celeste, pues Magallanes. O'Higgins, equipos nacionales, hay equipos que también han ido a jugar a a Perú, otros que están en Argentina, algunos que andan en Uruguay, por ahí recorriendo, ¿crees tú que positivo? O'Higgins está al debe, a lo mejor ha hecho alguna gestión, ha ido a jugar a a otro país un par de partidos. Bueno, esta es la realidad que está viviendo el equipo que terminó en el puesto número once del campeonato chileno, ¿ah? Si tú terminas segundo, tercero, primero, cuarto, a lo mejor te van a invitar de Ecuador, te llaman de Lima, y estas son las consecuencias de una campaña pobre el año pasado, digamos las cosas, a mi juicio, por eso pasa, ¿no? No es atractivo Higgins a la órbita sudamericana, a no ser que te inviten para otra cosa, qué sé yo, algún negocio, pero es una realidad, la realidad de Higgins. Ahora, los resultados no son necesariamente relevantes a mi juicio, todos estos partidos amistosos, lo ideal en la vida siempre es ganar, en el deporte, en el fútbol siempre es ganar, es lo fantástico, lo ideal, el mundo magnífico, pero no es relevante, a mi juicio, pero sí es muy relevante que el técnico le dé todas las indicaciones tallas, los movimientos, lo que debe ser el transcurso del año, y que no me salga luego con el cuento la cuarta fecha que nos estamos poniendo. Ahora es cuando se están poniendo, ahora es cuando tú puedes ganar 5-0, perder 3-0, da lo mismo, pero que llegues a la primera fecha, bien, ese es el punto. Víctor, y en ese punto complementando lo que dice Tito Higgins, parte el torneo, el 17 de febrero ante Copiapó, allá en el Luis Valenzuela Hermosilla. ¿Dónde está este programa? Y mucha gente se matriculó, estuvo informándome. Sí. Estuvo informándome. 20, 30 horas, día sábado, 17, fecha 2, se recibe acá, colocó el día domingo 25 de febrero, las 18 horas. Uy, el teniente tambor batiente ese día. ¿Otra vez segunda fecha? Sí, otra vez segunda fecha. ¿Podría avisar Arturo Vidal ese día los partidos contenientes? ¿Debuta acá? Pero Víctor, los puntos valen... Cuando debuta vamos a ganar igual. ¿Los puntos valen con partido oficial? ¿O con los partidos amistosos se va ganando confianza? Yo creo que Higgins no podemos ser tan buenos, digamos, en el sentido tan generoso en el comentario con los Higgins desde la pretemporada, porque si hay una de las cosas en deuda que tiene es sacar 6, 7 puntos más en estos últimos 7 años para clasificar una Copa Internacional. Por lo tanto, me parece, y ahí comparto totalmente con Tito, que dice que ahora tiene que ponerse a punto. No, no, después de la sexta fecha y... No, 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 no. Seis fechas son 18 puntos. Entonces, es mucho. Ahora es cuando se tiene que jugar... Ojalá que con Santa Cruz haya sido dos tiempos de media hora y después 20 minutos, pero yo quiero ver, ojalá que incluso los partidos de pretemporada sean de 45 minutos, aunque sea con 5, un partido en serio. ¿Víctor, hay algún partido que sea con público, o sea, o son todos entrenamientos en el monasterio? Es de visita con Palestino. Creo que son todas puertas cerradas. Hasta el momento no ha habido ninguna confirmación por parte de la gente de comunicaciones de Higgins que vaya a haber alguno de estos partidos con público. Entonces, perdón Jaime, entonces, creo que es fundamental que ojalá las piezas empiecen a... que el equipo empiece a cuajar, que empiece a tener esa suavidad, ese bálsamo entre líneas para que podamos generar fútbol. O sea, al final, O'Higgins, y sobre todo la tarea que tiene O'Higgins este año, me parece que es volver a revalidarse como local, porque después de una paupérrima campaña 2023, yo creo que una de las peores de la historia de O'Higgins como local, tiene ese desafío, es la base para comenzar, digamos, este año. Y por eso O'Higgins tiene muchas tareas pendientes, y por eso ojalá que Asconzabal comience a jugar de 45 minutos, aunque sea con 6 o 7 cambios, pero démosle con un partido como corresponde, con 90 minutos. Pero sabe, disculpa, algo que rescato de cómo se ha llevado el trabajo de la oficina técnica en lo que va esta pretemporada, es que ya hay 8 refuerzos, es decir, el plantel ya se podría decir que está prácticamente conformado. Entonces, esto es amistoso, como bien dijo Tito, que es el momento en el que el equipo se pone a punto, el momento en el que el técnico ya más o menos va tirando línea, va decidiendo el sistema que va a ocupar, los movimientos, los jugadores que lo van a interpretar. Lo bueno es que el plantel ya está prácticamente conformado durante estos cuatro partidos. Entonces, eso da, porque a veces pasa que, porque convengamos de que el libro de pases cierra por alrededor de la fecha 4 o 5. Exactamente la cuarta. Entonces, claro, hay equipos que todavía tienen una cantidad de refuerzos bastante menor a la que tiene O'Higgins, entonces se van acortando los plazos y a esos equipos, por así decirle, llegan a la primera fecha con carencia respecto a los nombres propios que va a cumplir el plantel. Y tú que trabajas en la parte física un mes antes de un campeonato, yo creo que buena 30 días, está bien, ¿no? Sí, no, está. Físicamente estoy hablando, físicamente. Está perfecto para ir administrando las cargas de manera progresiva en la intensidad de a poco. Es decir, que al principio los jugadores que vienen recientes de un periodo de vacaciones, ¿cierto?, de descanso, puedan ir de a poquito, ¿cierto?, con una intensidad relativamente baja, aumentándolo gradualmente, cosa de que ya al terminar la pretemporada, a mediados de febrero que va a iniciar el campeonato, lleguen de la mejor forma. Están bien los plazos en ese sentido. Te escucho hablar, José. ¿Cuántos kilos de aceptable que un jugador llegue pasado? ¿Qué me ocurrió? 18, 13. Va a saber si voy a llegar a punto, a medio. Es que sabes que... Creo que tú estás excedido en uno. Más que... 500 gramos, me dijeron. ¿En unos cuántos? Más que los kilos... Y Bornea, diría otro. Más que los kilos propiamente tal, en alto rendimiento se habla más del porcentaje de grasa. Porque muchas veces el kilo se reparte entre el tejido que es músculo y el tejido que es óseo y el tejido que es grasa. Es decir, músculos, huesos y grasa. Y muchas veces el peso como sí, el IMC, cierto que esta fórmula donde ese uno va al médico y te dicen si es que está entre 20 y 25 normal, más de 25 es sobrepeso, más de 30 de obesidad, etcétera. En el caso de los futbolistas se mide con el porcentaje de grasa. Y un atleta de alto rendimiento es difícil que... O sea, debería para estar en una relación óptima respecto al peso, para estar más ágil, para reducir el riesgo de lesiones, debería estar en un porcentaje de grasa no mayor al 12%. Bien. 12, 14%. Es decir, por ejemplo, si un jugador, por ejemplo, pensemos en Peranich. Peranich, ¿qué cuánto mide? Un metro... Un metro ochenta y cuatro. Un metro ochenta y cuatro. Iba también a hacer esa aseveración del porcentaje que sea el... Pesará unos 80, 78 kilos. Claro. 78 kilos, 80 kilos. Entonces, menos de 10 kilos del peso de Peranich se podría decir que es grasa. Fíjate, y en ese... Considerando ese porcentaje del día al doce por ciento, que es como el óptimo, el que buscan estar los atletas de alto rendimiento. Fíjate, y en ese aspecto, algo no menor de las contrataciones de este año en O'Higgins. Peranich, un ochenta y cuatro. Mosevic, un ochenta y cinco. Juan Ignacio Díaz, un ochenta y dos. Que son parte de la defensa, ¿no es cierto, O'Higgins de Racabo? Le dio altura, y en este caso, la gerencia técnica. Después, Sarrafiore, un metro ochenta. El Pitu Contreras, uno setenta y cuatro. Bianchi, centro delantero. El portaaviones, uno ochenta y siete. Martín Quesada, que también es arquero, uno ochenta y dos. Y vamos tan bien. Y vamos tan bien hasta Diego Buenanota con uno sesenta y uno. Pero le damos, le damos, le dimos altura a esa defensa. Sí, pero no sé si los anteriormente nombrados tienen la categoría que pueda llegar a tener Buenanota. Seguro. Ahí se compensa, digamos. Ahí compensa. Ahí compensa. Lo bueno y lo malo viene frascosito. Y el veneno también, ¿eh? Ojo con eso. Bien, bien, bien. No, pero yo creo que importante la altura. Hablábamos la semana pasada también, hablábamos del tema de la altura, la importancia que tiene de tener una defensa fuerte por aire, porque fue una de las debilidades que también O'Higgins tuvo. Y esperemos, yo insisto, yo creo que por nombre O'Higgins está bien. Está bien considerando el mismo dato queda, Tito, ojo con eso, que a veces, pero ¿cómo pueden llegar estos, 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 cómo se llama, estas incorporaciones si no son refuerzos? Pero ojo, que antes de nosotros hubieron 10 equipos más atractivos para poder llegar en Chile, ¿eh? Exactamente. Entonces eso a veces como hinchas se nos olvida, porque nos ponemos la camiseta y la pasión nula, nuestra racionalidad, y no nos damos cuenta que hay 10 equipos que son más atractivos que O'Higgins para llegar hoy en día al fútbol chileno. Entonces, y eso, ahora viéndolo así, yo creo que no son malos nombres aún. A eso tú le sumas que a otras instituciones que están arriba, ofreces Copas Americanas, ofreces Copas Libertadores, y el futbolista le interesa eso. Por supuesto. Mostrarse. Lo importante, y no podemos, no, en este caso, reconocer la gestión de Pablo Ignacio Calandria, Javier Furguaz, y todos los que están en la cabina técnica, que Nicolás Perenich era jugador de primera. El carrito en el supermercado está lleno. Ahora vamos a ver si los productos vienen. Claro. Se ven en dos meses. Claro, a ver, estoy bien. Aquí voy. Perenich es de primera. Mosevich también viene de primera argentina. Juan Ignacio Díaz también. Sarrafioli también viene de primera. Simón Contreras jugaba en Magallanes, incluso jugó Copa Zulipina, primera. Octavio Bianchi, Rosario Central, primera A del fútbol argentino. Martín Quezada, tercera, en este caso, en este caso, segunda profesional, pero es el arquero que viene también a ser el tercer arquero de Ojiguis de Rancagua, después de Perenich y Diego Carreño, y Buenanorte, primera. Ojigui, no trajo ningún desconocido de los que tenemos acá. Muy buen alcance, muy... Eso, ahí se... El trabajo se ha hecho bien. Ahora que Asconsable le saque ritmo a estos muchachos, y que jueguen bien. Sí, importante. Saludamos a todos nuestros amigos, los que están en la noventa y dos punto cinco, los que están también a través de triple doble bonita FM punto CL. Recordar también que estamos a estar en todos los estadios de Chile, donde juega el capo de provincia, fecha uno, copia por Higgins, fecha dos o Higgins, colo colo, fecha tres, Everton o Higgins, fecha cuatro Higgins, palestino. Esas son las cuatro fechas. Después vamos. Yo advierto en el grupo, entusiasmo, lo otro día de una convivencia, viene la próxima semana, otra más, así que esto va a ser continuo. Yo estoy conversando con el director, va a ser permanentemente estas convivencias. Sí, por supuesto. Si la idea siempre es compartir. Para darle la bienvenida a Tito, dame gol. Ah, Tito, Tito. Semana, semana. Cada integrante una bienvenida. Tito, versión dos mil veinticuatro. On fire. On fire también. Salud, salud mucho. Sí, por supuesto. Ya me están prendiendo la luz roja acá. Otra vez, otra vez. Vamos con nuestros auspiciadores y volvemos acá en el último bloque de Voz Deportiva. Voz Deportiva. Verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. Diecinueve horas con cuarenta y nueve minutos y estamos de regreso acá en la noventa y dos punto cinco también y en triple doble bonita FM punto CL para ir cerrando lo que fue el amistoso de O'Higgins de Rancagua. También tenemos declaraciones de el director técnico Don Vasco, Juan Manuel Asconzábal, quien agradecemos también a la gente de comunicaciones de O'Higgins, el audio del director técnico Rancaguino. Nos sirvió, son desplazamientos más grandes a los que venían realizando los muchachos, una práctica interesante, jugadores que recién se han incorporado, es la primera vez que lo hacen juntos, así que sumamos esos minutos de trabajo que queremos en pretemporada, afortunadamente no hubo lesionados y bueno, seguiremos trabajando de esta forma para buscar el once ideal a el comienzo del campeonato, por supuesto. Es la culminación de la semana, en vez de hacer fútbol entre nosotros, lo hicimos con un rival, así que por supuesto que siempre uno aprovecha para sacar conclusiones, pero sabiendo que la cantidad de partidos amistosos no va a ir llevando en relevancia hasta el comienzo del campeonato. Por eso es importante sumar minutos, porque en este caso, por ejemplo, en un equipo hoy había cinco jugadores, que era la primera vez que no solo jugaba en O'Higgins, sino que eran compañeros entre ellos, en cuanto a los muchachos que se han incorporado, nunca habían jugado juntos y bueno, debemos ir encontrando esa simbiosis, perdón, que se necesita para que dentro del campo de juego el equipo dé certezas, que eso sí lo que queremos todos los entrenadores. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Donde don Juan Manuel Lasconzal, saludos a todo el personal de Pará 111 y Splay, las tardes, mil uno, esquina Brasil y su local ex, y las galerías Brasil, cuarenta años ya en Rancagua, cuarenta años en Rancagua. Yo desde chico me acuerdo, Pará 111. Iván Astorra compró sus primeros jeans ahí en Pará 111 y en las tardes, mil uno, esquina Brasil. Saludos a todo el personal de Pará 111. En Dios cuota la compra en esa época. Precio contado. Está por ir a pagar la última hora. Dice que saludos a los amigos de Pará 111. Víctor, ¿qué te parecieron las declaraciones de Azconzal? En vez de derecho fútbol, entre ellos, buscar una Santa Cruz. Eso es lo que en resumen trató de decir. Y eso también se vio en los dos tiempos de media hora y después 20 minutos. Pero insisto, yo sé que Santa Cruz está bien, es parte, es para echar a andar, digamos, recién la carrocería, pero Jim tiene que ir apretándose a poquito más, es decir, ya con Palestino, ya es un apretón más más serio, llegámoslo así. Y con Iquique, por supuesto, Iquique ya viene, viene retornando a la primera y también va a ser importante lo que pueda hacer O'Higgins con él. Así que esperemos que vaya en una línea ascendente, sobre todo en la individualidad y y por sobre la individualidad siempre tiene que ver lo colectivo, así que ojalá que Juan Morelas Gonzábal también vaya afinando su ojo, ojo con eso, vaya afinando su ojo, vaya no siendo tan predecible con los cambios y que ojalá el video que nos mostró Tito también le pueda llegar a él, así que el fútbol es para adelante y los jugadores que tienen son los que van para adelante, así que esperemos que también en su estrategia, en su táctica, vaya incorporando también estos conceptos. José, y en ese punto prácticamente da a entender el director técnico Rancawino que se hizo fútbol como para estirar las piernas, como para entrar en cambiar un poco el hecho de jugar entre ellos mismos, ir en este caso compitiendo o marcando el pauta, da a entender el técnico Rancawino. Claro, o sea, bueno, Juan Morelas Gonzábal pone los puntos sobre la IE, como se suele decir, y baja un poco cierto el perfil al tema de la competencia propiamente tal, que está detrás de este partido, dice que es un jugador, hay muchos jugadores que no habían tenido la posibilidad de jugar juntos, convengamos que claro, muchas veces las prácticas de fútbol tienen un componente físico, tienen un componente que se hace táctico, preparar jugar y tienen un componente que es, valga la redundancia, de fútbol, que se juega en partidos, digamos. Entonces, claro, es muy probable que como hay jugadores que se han venido incorporando hace poco, habían jugadores que no habían tenido la oportunidad de hacer fútbol y que ahora les tocó realizar esta práctica, digamos, entre ellos, se vienen conociendo, así que eso se se trasluce un poco, digamos, detrás de las declaraciones del técnico, que que es un paso más en esta pretemporada y y se va en en buena senda. Sí, saludamos a todos nuestros amigos que nos siguen a través de la noventa y dos punto cinco también en triple W bonita FM punto CL, viste, treinta y nueve punto cinco grabo en Los Ángeles. Uh, sí, un saludo a todos los amigos que que de Los Ángeles ahí, el salto del laja que ayuda de algo en en capear un poco el calor, pero terrible. Sí, otra cosa, Tito, que hay que tener cuidado, adelante una emergencia, porque está toda la zona roja acá, la región de O'Higgins, un incendio, en este caso forestal, que había empezado por allá por Pumán, que hay que dar también nosotros como medios de comunicación, también darle a entender a la gente que por favor se cuide, no haga quema, así que y que trate de cuidar también y evitar en este caso las colillas de cigarro, cualquier cosa. Según el alto porcentaje de la gente que informa, son provocados todos estos incendios por error, por culpabilidad, por intención, qué sé yo, pero son provocados, error del ser humano, así que pero se han tomado todas las providencias, escuchaba hace tiempo atrás, que aquí en la región, incluso aquí lo entrevistamos a, de acuerdo a Hans, entrevistamos aquí a la gente de la autoridad regional, que nos contaba sobre el anticipo de todo el trabajo de verano, sobre los incendios, así que están al delegado, don Pablo, don Fabio, don Fabio López, nos contó acá que están tomando todas las providencias, así que, saludos para la gente que trabaja. Sí, perfecto, saludamos a todos los que están acá con nosotros también, por acá le envían saludos, don Pablo Ramos, saludos a Tito Garrido, a Victoria, José, muy buen programa el día de hoy, también, don Fabricio Castro también envía saludos por acá, también muchachos, muy buen programa, se nota aquí la buena onda del grupo, también saludos por acá. Convivencia, pues, por supuesto. Hay que repetirla. Por supuesto, manda saludos por acá también, la señora, ah, no, Patricia Gravia, mi señora, me dice, te voy a buscarme, hijo. No, también, así que, no, por eso, 19 horas con 56 minutos, tenemos palabras del enano, buenas noches también, ya, por supuesto, mire, aquí Hans parte al tiro, Hans, ¿no es cierto? Tiene un balazo. Turbo. Palabras del enano, buenas noches también acá en Pod Deportiva. Contento, felicidad absoluta por llegar a una institución seria, una institución muy bien armada, una estructura muy sólida y, bueno, feliz, feliz de estar en este club, mi primer día, la verdad, conociendo a mis compañeros, conociendo el cuerpo técnico y la gente del club, así que agradecido por el trato y, bueno, a partir de ahora, a dejar todo, como siempre digo, cuando uno viste una camiseta, es tratar de ser profesional, de que la entrega esté al cien por ciento para el club y para mis compañeros y, bueno, esa es mi idea. Sí, bueno, uno con el fútbol actual tiene que ir modificando su juego y adaptándose también a lo que necesita el equipo y, en este caso, el entrenador. Bueno, estuvimos hablando con Juan y creo que lo que él decía, para mí va a estar bien, yo voy a tratar de aportar, como dije recién, mi graneto arena en el lugar donde me toque, siempre tratando de crecer como deportista, también haciendo crecer a mis compañeros, que entre todos vamos a poder hacer un gran plantel y un gran torneo, hay que tener mucha confianza. Me ha tocado jugar siempre de visitante, en contra de O'Higgins y siempre fue un equipo donde no era fácil venir a jugar, entonces creo que hay que retomar eso, hay que agarrar esa fuerza nuevamente y ojalá que a fin de temporada podamos estar festejando y poder, por qué no, pelear un torneo o también meterse en una copa internacional, que es lo que el club tanto necesita, pero bueno, con tranquilidad, tampoco falta mucho para eso, entonces hay que ir poco a poco, paso a paso, estamos en, se está terminando la pretemporada, empiezan los partidos amistosos y, bueno, hay que ir de a poquito tratando de mejorar todo lo que lo que se vino haciendo e ir puliendo esos detalles para llegar al inicio del torneo al cien por ciento para para empezar con con un triunfo que que sería importante para también para la para la confianza del público, del hincha y que nos apoye, que va a ser el clave. Les comento, amigos, que un amigo pasó por ahí por un kiosco en Alameda llegando a cerca de Einstein, por ahí. Por el Comcenter, sector Comcenter. A todo, a tambor batiente, voz deportiva se escuchaba ahí, así que le mandamos saludos al amigo del kiosco ahí, después nos envíe el nombre también para saludarlo. Don Luis, el amigo del kiosco, Don Lucho, un abrazo, mire, acá ya Don Luis, igual que el director acá. Oye, yo no sé si por una nota está en Viña, si está en Reñaca, no sé, pero el tito, los que el tehu es como diría por ahí. Tenemos algunos acá en voz deportiva también, para hablar con la quemada. Están tienen su unido ahí cerquita. Víctor, los que el tehu es todo. Sí, pero es lo que lo tiene clarita, incluso yo creo que es más. Muy claro, muy claro los conceptos, es bien aportar, y eso lo tiene claro. Y va a estar a lo bueno que esté a disposición del técnico. Si lo dejan fuera. Fija tú que. Lo deja afuera, aportará, se lo debe, si jugará, lo aportará igual desde el lado que esté, y yo creo que eso es lo que igual necesita, me parece, el el plan. Incluso abordó el concepto de los tiempos van cambiando, se va adaptando a lo que solicita el director técnico, como un muchacho buena creanza, un buen alumno llega al curso. Por acá también Juan Reyes nos dice lo siguiente. Hola chicos, para mí los partidos amistosos no son muy importantes, lo importante es empezando, empezar sumando el torneo del dos mil veinticuatro y hacerse fuertes como local, y por lo menos este torneo llegar a una copa internacional veinte horas en territorio nacional. Tito, algún saludo. No, solamente que los partidos amistosos son para los para adaptarse, para el conocimiento táctico, técnico, para el funcionamiento, los resultados pueden ser secundarios. Perfecto, Varguita, para cerrar el día de hoy también. No, mandarle un caluroso saludo a todo nuestro equipo que nos estaban escuchando. Caluroso, caluroso. Sí, para, por si les faltaba un poquito de calor, pero sí. Caluroso, afectuoso, cerrado abrazo, cierto, a todos los integrantes de nuestro equipo, y por supuesto a toda la gente que nos está escuchando, ustedes hacen posible nuestro programa, así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Don Balón, un saludo a todos los amigos que nos escuchan, que que siguen, que nos aportan también en los comentarios, en sus, en su crítica constructiva, así que un abrazo a cada uno, y esperemos estar ahí atento a los, a cualquier noticia del capo de provincia. Bueno, somos Voz Deportiva, el equipo ganador todos los días, de nunes a viernes, de diecinueve, veinte horas, y en todos los estadios donde juegue el capo de provincia. Nos vemos mañana en la noventa y dos punto cinco y triple doble bonita FM punto CL. Chao, adiós. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva.